Rescatado de las aguas, arrojado a las llamas, milagrosamente reconstituido sudando un aceite milagroso, esta imagen de Jesucristo empezó a ser llamada por todos lados el Cristo milagroso de Buga. Acompáñanos en este programa Tesoros de Nuestra Iglesia y descubre 10 curiosidades acerca de nuestro Señor de los Milagros de Buga. Te esperamos. Tesoros de Nuestra Iglesia Señor de los Milagros de Buga ¿Sabías que nuestro Señor Jesucristo apareció en la ciudad de Buga? La ciudad de Buga queda en medio del departamento del Valle del Cauca, en medio de una gran planicie, supremamente fértil. Y bajo ese azul de sus cielos estaba Buga, que en lengua indígena significa casa donde habita el Rey. Era precisamente ese lugar que nuestro Señor Jesucristo escogía desde toda la eternidad para manifestar su poder, para manifestar su misericordia y su amor. No solamente al Valle del Cauca, sino a Colombia y de ahí irradiarlo al mundo entero. Como la casa del Rey, nuestro Señor Jesucristo quiso adornar ese lugar con toda clase de bellezas naturales para simbolizar su poder, su bondad y su magnificencia para con todos nosotros. Una segunda curiosidad es que una señora lavandera llevaba muchos años con el fruto de su trabajo ahorrando para conseguir un Cristo. Y cuando ella ya tuvo juntado todo el dinero para mandarlo a encargar a Quito, la señora vio que en su camino se encontró con un vecino que estaba siendo llevado preso. Sí, estaba siendo llevado preso. ¿Saben por qué? Porque no conseguía pagar una deuda que tenía durante muchos años y después de haberle expropiado su casita y sus bienes, estaba siendo conducida a la prisión. Y esta señora que quería vehementemente tener a la imagen de nuestro Señor Jesucristo hizo algo mucho más bonito y meritorio. Y fue estampar esa imagen del Señor en su alma. Y en un acto de caridad cristiana y desprendimiento impresionante, ella entrega a los alguaciles el dinero que llevaba juntado para comprar la imagen de su Cristo, que era exactamente la misma cantidad que este vecino estaba debiendo, salvando a esta familia de la ruina. Y ella quedando aparentemente sin el Cristo, pero con nuestro Señor grabado muy en el fondo de su corazón. Porque, como él decía en el Evangelio, todo lo que hagáis a uno de mis hijos es como si me lo hicierais a mí mismo. Pues tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me vestisteis en la cárcel y me visitasteis. Entonces, practicando así las obras de misericordia. Un tercer punto que debes saber es que la imagen del milagroso de Buga fue encontrada en un río. Sí, en un río, en el río Guadalajara, que pasaba justo por la población de Buga. Y pocos días después, la mujer volviendo a sus faenas de lavar la ropa cuando estaba en medio de su trabajo, encuentra en el río algo que brilla. Ella extiende su mano y lo toma. Y era una pequeña cruz de madera dorada. Era una cruz que venía de río arriba. Y ella bien sabía que río arriba no había ninguna otra población y que esa cruz solo podía haber llegado a sus manos por una acción milagrosa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor que premiaba, por así decirlo, ese acto de generosidad y desprendimiento de esta buena mujer. Allí, la mujer toma extasiada esta pequeña cruz que era de unos pocos centímetros y la lleva a su casa donde improvisa un pequeño altario oratorio para colocar a nuestro Señor Jesucristo y poderle rezar durante las noches después de un duro día de trabajo. Un cuarto punto que muchas veces no sabemos es que la imagen crecía milagrosamente y de unos pocos centímetros fue tomando el tal envergadura que llegó a medir el tamaño que actualmente tiene, que es un metro treinta y tres centímetros. ¿Y cómo fue el crecimiento de nuestro Señor? Esta joven mujer cuando salía a trabajar dejaba la imagen de nuestro Señor Jesucristo en una cajita de madera guardada y ella empezó en cierta ocasión a escuchar unos ruidos, algo que se movía dentro de la caja y esta mujer pensando que se tratase de, digamos, de algún roedor o de algún animal que se había metido donde estaba el Cristo fue a mirar y abrir y efectivamente no vio ningún animal, ninguna limaña, sino que vio cómo cada vez nuestro Señor Jesucristo quedaba más estrecho en la caja porque iba creciendo, creciendo, creciendo hasta alcanzar ese tamaño que tiene en nuestros días. Y esto obviamente fue causa de que empezara una afluencia de personas a contemplar tal prodigio y ver cuál era la imagen de ese Cristo que crecía milagrosamente sin explicación ninguna. Un quinto hecho que a partir de aquel entonces la misión de esta pobre mujer no fue la de lavar la ropa sino la de ser apóstol de nuestro Señor Jesucristo y a todos aquellos peregrinos que llegaban a visitar su humilde morada para rendirle un homenaje a nuestro Señor ella les contaba una y otra vez su historia maravillada y extasiada por el hecho de nuestro Señor Jesucristo querer haberla escogido a ella para manifestar su poder y su gran bondad y al cabo de los años muere esta mujer y sucede un hecho milagroso que fue la desviación del río Guadalajara de su cauce y al desviarse del río Guadalajara de su cauce quedaba libre el lugar exacto donde aquella lavandera había sacado la imagen de nuestro Señor Jesucristo y allí se decide construir la primera ermita en homenaje a nuestro Señor de los Milagros de Buga en el año 1605 como sexta curiosidad podemos apreciar lo siguiente venían personas de todos los rincones del departamento del Valle del Cauca y de los otros departamentos vecinos a pesar de que en ese entonces lo que era conocido como la actual Colombia eran caminos de herradura eran caminos de mula completamente difíciles e inaccesibles pero aún así eran miles de peregrinos los que llegaban cada año para colocar ante nuestro Señor Milagros de Buga sus necesidades sus peticiones todo aquello que llevaban en su corazón y como un recuerdo de la visita que habían tenido al Cristo ellos arrancaron pedacitos del crucificado de la imagen milagrosa para llevar a su casa como un recuerdo como una reliquia de aquella visita que habían tenido a nuestro Señor de Buga y sucedió algo totalmente inesperado que cambiaría para siempre el destino de nuestro Señor de Buga y es que en el año de 1605 llega la orden perentoria del arzobispo de Popayán a cuya jurisdicción pertenecía en aquel entonces la ciudad de Buga de que el Cristo debía ser quemado debía ser arrojado a las llamas y las llamas debían apagar esa memoria de nuestro Señor de Buga debido a que la imagen de nuestro Señor Jesucristo por causa de los pequeños pedacitos que las personas le fueron arrancando se veía totalmente no vamos a decir desfigurada pero se veía con partes incompletas y esto para algunas personas que se dejaban llevar más por las exterioridades que por la fe era algo inconcebible y así fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue arrojado a las llamas en medio de la plaza pública ante la expectación y el asombro de muchos de sus devotos como séptimo punto que debes conocer es que al ser arrojada la imagen de nuestro Señor Jesucristo a las llamas el prodigio sin igual que sucedió fue que la imagen de nuestro Señor Jesucristo en todas esas partes donde faltaba la imagen porque había sido arrancada por los fieles se reconstituye milagrosamente allí fue que nuestro Señor Jesucristo toma el aspecto color ceniza que tienen nuestros días y otro milagro sin igual es que empieza a sudar un milagroso aceite de su imagen que lo protegió de que las llamas lo consumieran y las personas pasaban a recoger este aceite milagroso en algodones en lienzos los llevaban a su casa y los aplicaban a los enfermos y este aceite empezó a operar tantos prodigios que fue comenzado a llamar como el aceite milagroso como octava curiosidad durante todos los siglos de la colonia así estuvo la imagen de nuestro Señor Jesucristo en esta pequeña ermita y fue en 1884 cuando llegan los padres redentoristas a tomar cuenta del milagroso de Buga y es cuando deciden empezar a construir su santuario ellos vienen trayendo también la devoción a nuestra señora del perpetuo socorro que se junta y se funde maravillosamente con la devoción al Señor de los milagros de Buga porque era la madre que estaba al pie de la cruz socorriendo amparando custodiando y protegiendo a ese hijo que estaba muriendo y como madre de la iglesia ella al pie de la cruz recibe esa misión de ser madre de todos aquellos que se postran ante la bendita imagen del milagroso de Buga para exponer sus necesidades sus tristezas y sus penas y es muy bello ver como nuestra señora al pie de la cruz cumpliendo su papel de corredentora lo hace con cada fiel con cada devoto que se acerca ante la imagen de su divino hijo a exponerle todas sus necesidades y sus penas y llegamos a nuestro noveno punto que trata sobre la construcción del nuevo santuario era tal la afluencia de personas que la antigua ermita quedaba literalmente pequeña para acoger a tantos que querían venir a dar gracias a nuestro señor milagroso de Buga por tantos favores por tantos dones y con la consecución de donaciones no solo de Colombia sino del mundo entero se empieza la construcción del santuario original que es el que conocemos y para que las personas pudiesen estar más cerca a nuestro señor jesucristo dentro de ese santuario se construye lo que conocemos como el camarín que está justo arriba del altar principal donde las personas suben unas escalinatas y llegan a un camarín que es donde está la imagen de nuestro señor milagroso imponente regia mostrando una gravedad serena convidándonos a la oración a que le abramos nuestro corazón para exponerle nuestras necesidades nuestros miedos y todo aquello que necesitamos con la certeza de que allí en ese camarín nuestro señor milagroso de Buga como en un trono de misericordia excelso quiere atender y quiere escuchar absolutamente todas y cada una de nuestras necesidades y como una décima curiosidad sabías que son más de tres millones de peregrinos anualmente los que recibe el santuario del señor de los milagros de Buga son peregrinos venidos de todos los lugares que vienen muchos a pedir el milagro que tanto necesitan otros a darle gracias a Dios por algún favor por algún milagro que han recibido muchos otros vienen por curiosidad pero es en medio de esa curiosidad que nuestro señor Jesucristo aprovecha para tocar esos corazones y acercarlos ante sí y una de las curiosidades más impresionantes es que son al año más de dos mil misas las que se celebran en este lugar a nuestro señor de los milagros de Buga nuestro señor de los milagros que quiere cuidar quiere velar por cada uno de nosotros y pidamos finalmente a nuestro señor milagroso de Buga la gracia de jamás dudar de él de jamás dejar de confiar en él y por más difícil o por más imposible que sea aquello que vamos a pedirlo no debemos dudar jamás y debemos hacer un acto de confianza y abandono en la misericordia y la bondad que el señor de Buga tiene reservado para con cada uno de nosotros si no se quiere perder ninguno de nuestros videos suscríbase a nuestro canal active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos ¡Gracias!